¡Elevemos nuestras voces de alegría, dando gracias por la vida y el saber! ¡Nos enseñas bien se nace cada día, con la esperanza luz, el mundo para el bien! ¡Hoy acepta nuestra humilde melodía, con espíritu, intelecto y lealtad! ¡Elevemos nuestras voces de alegría, con la esperanza luz, el mundo para el bien! Juan Luisa Fuentes, avanzaremos, integrando la justicia ecuatán ¡Legrando las conteras, integrando la cultura, entregando en esta vida original! Juan Luisa Fuentes, avanzaremos, integrando la justicia ecuatán ¡Legrando las conteras, integrando la cultura, entregando en esta vida honestidad! ¡Legrando en esta vida honestidad! ¡Elugemos con paciencia y recortemos, traspasemos las paredes del saber! ¡Y intelecto y lealtad, intelecto y lealtad, entreguemos, entreguemos, y prestamos hacia un nuevo amanecer! Juan Luisa Fuentes, avanzaremos, integrando la justicia ecuatán ¡Legrando las conteras, integrando en esta vida honestidad! Sua risa fuerte avanzaremos, integrando la justicia igualdad. Me voy a dar una manera y me abro la cultura, entregando en esta vida mercida. Me voy a dar una manera y me abro la cultura, entregando en esta vida mercida. Gracias por ver el video.